En su segundo día de visita del nuncio apostólico Franco Coppola a Mazatlán realizó la tarde de este lunes la celebración principal de su viaje pastoral, la consagración de la parroquia de Santa María de América de la Colonia Montosa con motivo de los 100 años de las apariciones de la Virgen María de Fátima. En la consagración de la misa el nuncio apostólico Franco Coppola estuvo acompañado del obispo de Mazatlán don Mario Espinosa Contreras y el obispo de Torreón el monseñor Guadalupe Galván. Presidiendo la misa estuvo el alcalde de Mazatlán Fernando Pucheta, acompañado del ético, el presidenta de la fundación que lleva su mismo nombre y la presidenta del sistema DIV municipal Tere Gallo de Gil, así como sacerdotes pertenecientes a la diócesis de Mazatlán y feligreses que con gusto recibieron al representante del Papa Francisco en México. Durante el Evangelio, el nuncio apostólico hizo énfasis al trato que le da el ser humano a los demás. Dijo que para ser feliz las personas tienen que ser discípulos de Jesús. Los malos no son solo los que nos matan, no, no, somos nosotros, que no nos respetamos como sería necesario. ¿Quieren ser feliz? Tenemos que dar la vida. En la ceremonia se puso bajo el altar las reliquias del joven San José Sánchez del Río, quien fue canonizado por el Papa Francisco en el Vaticano, un joven que dio su vida por Cristo en la década del siglo XX. En nuestro caso está la reliquia venerable del nuevo santo y gancho mexicano José Sánchez del Río, natural de Zaguayo, de la diócesis de Zamora, recientemente canonizado, que fue un niño, un muchacho que quiso dar su vida por la causa de Cristo. Posteriormente, el nuncio realizó una serie de rituales donde ungió el altar con el crisma y los pilares de la iglesia como símbolo de que en todos los lugares del templo está Cristo. Asimismo, roció agua bendita, realizó la quema de incienso y bendijo el templo. Por su parte, el obispo de Mazatlán, don Mario Espinosa Contreras, reconoció la labor que ha realizado el padre José de Jesús Aguilar por la dedicación al templo, pero sobre todo por dejar en los feligreses un legado hermoso en la fe, el Santuario de las Vírgenes de Latinoamérica. Finalmente, se develó la placa conmemorativa a la consagración del Templo de Santa María de América. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, informó para las Noticias TVP, Diana Osuna.